Hola mis amigos, aquí ya en Lima, en el sector de la Virgen, en la playa de Chorrillos, por allá está Miraflores, para los que conocen, un lugar es particular aquí, con los amigos, está Patricio, está Julio, Marina, María Jara, compañeros de Chachani, así es, así es, aquí los amigos Julio y María Jara, se van a ir a dar la vuelta al cerro, el morro, que les vaya bien, vamos vamos, además en estos cerros del morro, puedes hacer deportes extremos, como el downhill, aquí vienen los chicos, wow, y ahí hace escena María Jara, bien, bien térmico este entrenamiento de boy, bien María, bien, y haciendo descenso, de la ruta del morro solar, aquí María Jara, ahí tenemos la llegada de María Jara, con Julio, que han salido a hacer unos kilómetros aquí en el morro, en Lima, vamos María, muy bien, felicitaciones, kilómetros de vida, ahí viene Julio, esa es Julio, con toda la fuerza, de Lima, bien Javier, bravo, bravo,